Pajero dice, tengo Parkinson, digo, y dice de Parkinson, espera que me voy a poner las zapatillas porque voy a tener que pelear contra bichos Manos a la obra, señor Freeman, manos a la obra Voy a bajar un poco No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo, nadie se merece más un alto en el camino Los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que, bueno, dijimos que otra vez ha llegado su hora El Skibirit, en verdad el idioma, ahí, espera, espera El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte, señor Freeman, despierte y mire a su alrededor A la verga, pues soy bien alto, huevón Pumame la luz ¿Quién soy? Pam, pam, sigo para la doce Y el año termina Buah No te he visto subir Puedes darle de estar, siguen peando para adelante, eh ¿Qué tal, mano? Puedo quitarme sus dos Fin del trayecto ¡Pero alto! Pucha, madre, no, 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 no puedo detenerlos Pucha, bien, gente, yo subo un poco ¡La madre! ¿Qué es eso, huevón? Me loco, me loco, me loco, me loco Está bien, dice Súbele a tu micro Ah, es que sabes qué cosa Me lo subo qué cosa Un poco, me lo subo un poquito Ahora, juego un poquitito Y el micro, a ver si lo puedo subir un poco acá también Y acercarte, de manera que Es claro, me voy a dejar un poco, huevón Pam, pam, sigo para la doce Irgan Mira, mira, la verdad que acá puedo agarrar a esa cosa de pisa Tku Distrito 17 Un lugar seguro y limpio lo que va a matar limpio Hoy un morbo de un morrio Espera que se entiende que sigan No, ponela eso, me pasa que le salen esa tal guardiaña Huevo, conmigo, ¿no se exageran esta cual? Bueno, es que esto es un poco un poco de alo aparte no me acuerdo uy me lo lleve todo lo rompí yo bienvenidos 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 a ciudad 17 para caos bueno chao pasa vamos a ver ah solo ibais vosotros en ese tren me voy en la ciudadela amablemente proporcionada por nuestros benefactores me enorgullece llamar a la ciudad 17 mi hogar así que ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso oye si lo puedo lanzarme acá pam pam bueno chavales llego por quien lloraban Gordon Freeman de hecho voy a llevarme esto a la verdad si me van a golpearme mano que paso con esa cara que pasa pésame carajo que mierda me han sido bien cerca oye no te echa aperte donde están ustedes es que si no se me escucha muy bajo después así que tengo que tratar de estar viendo siempre para acá pam pam y sigo van a doce el doctor pri no otra vez esperaba verle más después de lo de la catorce yo no os diría muy alto esta es su base de operaciones yo apreciaba tanto ciudad 17 que decidí establecer esta sapeando gente algo y no se que cosa dijeron pam pam la c ah estamos en el 17 de verdad no se si es lo mismo esta bien a la vela que paso please move back como please move back un lugar seguro ay buenas que tal buenas tardes buenas tardes pero voy a agarrar mis cosas uy como un feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños pucha esperate voy a ver el cumpleaños de de Matthew bienvenido Matthew feliz cumpleaños hoy la cague huevon como que la bateria esta bocando vale ya me voy se ve no gente vale hoy no puedo ir ya me voy me voy me voy por favor me voy ah se me apagó este si de verdad ah pues soy inmortal no 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 se apagó de verdad este que me hace mierda hoy voy a pasar what the fuck jaja me va disculpe un segundito te voy a pedir Tengo pilas de acá Oye, parece que me mataban, ¿eh? Yo creo que en el Half-Life normal, o sea, en el GMR si te matan Yo recuerdo si te matan Un poco sin elador de la ciudad tiene nivel 3 Ah, 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 ah Creo que rico Se asustará lleno de pegana Ah, sigue, sigue Un poco, sí Qué miedo Ya, mano, ya, muchas papadas Ya, ahora sí estamos con 100% No va, pero... Eh, eh ¿No puedo ir por acá? Pam, pam, a ver tu penes, tu penes Revisión de penes, ¡bu! Jeje, tan molesto, wey Porque la gente tan amargada Debe tratarse de un error En una tarjeta de traslado normal, como todo el mundo Puta, lo van a matar, ese huevo Ya, ando ready Ya, ando ready La matroseña, buena matroseña Venga Entra Me van a matar Me van a matar Hay sangre Lo que está ten Equipo, protección y medicación informe Control, 100% imposible Hola, bolga, ¿le puedo ver la cara? Jajaja ¿Qué es esto? Bueno, no se ve que le puedo ver la cara Entra Ya, está bien Bueno, que sea lo que nos quiera ¿Necesito ayuda con este? No, está bien Atrás Así que para la luz ¿Y esta? Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto Hoy Ahora Sobre esa cerveza que te debía Barney Soy yo, Gordon Barney, de Black Mesa Barney, enojado Para haberte asustado Tenía que disimular por las cámaras Estoy trabajando en secreto con protección civil No puedo tardar mucho, sospechará Voy retrasado, dando palizas a los ciudadanos Sí, Barney ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una... ¡DOTOR CLEINER! Perdona, pero... Mira quién está aquí ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me escribían Sí Y yo también Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect Bueno, Barney ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar ¡Todo bien! Seguro que sabe cómo traerle Bueno, mientras no se acerque a los controles Todo irá bien Mira, tengo que cortar Ya no sabes que me gustar Oléme el dedo, oléme el dedo Muy bien Eh... ¡Papapap! Bien ¡Papapap! ¡Papapap! Vale, Gordon Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner ¡Papapap! ¡Jodió! ¡Jodió! Espera, no llevo el libro con la duda para leer el camino ¡Papap! Apila algunas cosas y salta por la ventana, sigue hasta que estés en la explanada Ya, ya, espérate Vale, es igual que el álix este Apila alguna cosa, bueno, será por la ventana o por acá, ¿no? O sea, es igualito que Half-Life 2, literalmente es Half-Life 2, o sea, no sé por qué me estoy aprendiendo Vamos a llevar alcohol, carajo, alcohol Cinco balas, uy, 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 espérate, acá me atrapaban, creo Es beer, es cerveza de verdad, güey, no la joda Pero tú lo tiraste, ¿no? ¿Por qué yo? Muévete Gracias por escribir Tu pregunta está relacionada con un negocio Recoge lo que has tirado Yo te vi Lo tengo, te vi en stream, por si acaso Ahora tirar a la basura, un veredictor A la basura ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! Igual no me haces nada, no me vas a matar Mediara estuvo Espérate El piso en esta... ¡Uy, la puerta! ¡No se la puerta! Hola Hola Gordon Freeman Gordon Freeman Se cansó Uy, parecía que eras tú este menge que estaba hablando acá Ahí fue Gordon Ese Gordon Freeman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me podría haber muerto tranquilamente En nuestras necesidades Bá, bá Ibi ¿Qué es de ici? ¿Qué es de ici? ¿El igi? ¿Qué es de ici? ¿El igi? ¿Qué es raro? ¿Es de ici? Vale ¿Y bI Vamos al juego de una precaria albera Ciudad 17 A la verga, mira eso Mira eso ¿Qué te ha dado? Es una bomba esa hueá Yo creo que tú no la agarrarías Hotel, hotel Duro hotel o por acá Y esa máquina me dice Y si, espérate, tengo que mirar para allá, ¿verdad? ¿Para Sam? ¿Por qué son ustedes? Ya, ya, ya Uy, lo ponen a matar ¿A dónde vas a zapear? ¿A dónde vas a zapear? ¡Maldon! Y, güey, mira ahí que la gente también ¡Hola, verga! Hay rebeldes Por todo quiere ¿Por qué soy un chato? ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Empuñadura Ah, la verdad que me agaché sin querer Ah, con esta me agacho Al lado Sabía que me agachaba Me volví chato de la nada Oh, para, pero la cámara me está viendo Esto está mal, ¿no? Porque estoy mareando con esto Y con el perro no me había mareado hace rato Y, güey, ni Oye, uno no puede zapear Ya estamos en un mundo en el que no se puede zapear Vale, qué hueva da Y, güey, ni Bueno Me voy de acá Uy, esto también tan... A ver ¿Qué pasó? Siempre igual Primero el edificio Luego toda la manzana No tiene ninguna razón para venir aquí No te preocupes La encontrarán Está hablando solo Solamente te iba a mover la boca La boca, la boca a ti ¿Cómo estabas quieto? Y, güey, gente Acá los jueguitos de los niñitos Mira La cagada porque esto sí se mueve Mira, ¿ves? Y la cagada porque... Mira, esto La cagada porque esto, por ejemplo Se mueve Eso también Hay peso Baja Y creo que reconoce En cuál hay más peso, creo ¿Ya ves? La cagada Esto ahora parece una huevada Pero... Uy, coche En primera día de hoy hay un montón de juegos que no lo pone Y en segunda Caracostos lo hicieron en el 2001 Pero no sé qué año fue este juego Bueno, ahí no será Ahí no va a ser Y, güey Una bota Una bota Botas Botas, eres tú Uy ¿Me cargó? Ah, no Para Mil más Llegué Llegué Carajo Uy, uy, uy A la verga Vamos a llenar Las unat Muchas amales Mi ojo Ven a abrir mi ojo ¿Puedo sapear? ¿Qué más? No voy a dejar de hacer nada Este mundo Papi, está ahí Está tomando sueldo ¿Qué ha pasado? Ah Le valió Le estoy meñado Bosteado Bosteado Se murió, gente Se murió Por ende me iré Por ende me iré Por ende me iré del team Hoy, pero Más incómodo Que estoy viendo llorar No se va a terminar Todo esto No tiene nada Le roba Oye, ¿por acá era? Y wey Oh, la verdad Tiene un baño gigante No se podrá abrir esto No, no tendrá ni agua Y wey Mano, tranquilo Espérate Como te muestro Un videocito Para que te pongas feliz Porque tengo un video Que te da feliz Le mostraba el Y wey Atención, residentes Se ha detectado Un error Ah, no, no Es Oye, qué huevada No soy libre Eso sería un molesto No, no confío en nadie Hacia el tejado No hay tiempo No hay tiempo que perder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, está que lo matan! Ah, ¿cómo corran? Este juego de mierda Protección civil Protección civil ¿Pero está que nos hacen bien La cual protección? ¿Qué pasa? Está que matan a los civiles Protección civil, literalmente Puta la caí Tejado, ¿eh? Tejado, tejado, tejado Tejado, tejado, tejado Tejado, tejado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Como no, no escuché balas Pero, me enfriaron mal Este me quedaron ent f baked ¿Qué pasa? Hubo una parte partida Suena ¡Fabón! ¡Fabón, fabón! ¡G pool! Oh, me caigo Neeyabol Me gedaan Es un Cybertron De Tesla Ah, me están disparando, ¿de dónde? Viste, ven La palomita Siento que me voy a caer, es un miedo Por acá no era? Perrotrol Perrolol Voy a bugear el juego gente, me llevas de acá Y no puedo coger esto Si la puedo bajar Porque en teoría no debería poder regresar Uy, la cague, si la bugeé Mira esto Ahí vienen acá, vienen por ahí Y ahora yo no debería poder escapar Ay, si puedo, no puedo, no puedo Ven, mira, no puedo ¡Aquí! Bueno, empezaron, empezaron en todo A ver, ¿qué pasa? Ay, qué pendejada, es que hay gente que habrá hecho eso Seguramente El doctor Freeman, supongo La una de mi vida Vamos, rápido La lienfa tarda en despertar, pero cuando lo hace Mejor quitarse de enmedio Me lo llevaré Como reen El doctor Kleiner dijo que vendría por aquí Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa Cuidado que lo... Soy Alex Vance Mi padre trabajo con usted en Black Mesa Pero seguro que no me recuerda Eso en la mejilla, ¿no? Para saludar Uy, se puso a paltear, se palteó Hombre de pocas palabras, ¿eh? La verdad es que soy tímido, soy tímido Pero a la vez que hasta nada, ¿qué puedo decir? Ok, que no hable de Brin Iguiñi Iguiñi Que curioso que se presente justo hoy Si, porque... Puede echarme en tu collar Iguiñi Vámonos, vámonos, vámonos Oye, ¿quieres ver unos videos de Iguiñi? Le ha mostrado la vida de Iguiñi Hemos ayudado a la gente a escapar a pie Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales Un... Un lambda Hay un lambda Iguiñi No, la verdad es que prefiero salir a caminar, un café Un trago de frente me parece un poco... Un trago de frente me parece un poco... Ah, a propósito Encantada de conocerle Si, me ha visto ¡Ojo! El Dr. Kleiner, no... ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡La Mar! ¡Saca allí! Ah, hola, Alex Bueno, casi bien La Mar se ha escapado de la jaula otra vez Si no le conociera diría que Barney puso las trampas y... ¡Mi madre! A tuya Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman Aunque los problemas le sigan a todas partes Y la verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador El mérito del descubrimiento no es mío El mérito del descubrimiento no es mío Tonterías, tu talento supera Veamos si funciona La mierda, pelado ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Barney! Espera que me pica mi ojo Barney No puede quedarse mucho tiempo Pondrá en peligro todo nuestro trabajo No te preocupes, viene conmigo Exacto Barney, hoy es un día memorable Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque... Todavía tengo pesadillas con ese gato Venga, no hay razón para estar nerviosos ¿Qué gato? Hemos progresado mucho desde entonces ¡Qué gato! Grandes progresos ¡Qué gato! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa con el gato? Mejor que deje el atuendo de paisano ¿Qué? ¡Dios! Es verdad Casi lo olvido Barney, te te doy el olor Tengo que volver al trabajo Pero vale No me la contes No me la contes No me la contes que esta ¡Oh! ¡Oh! Viene con recolectores ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡La mar! ¡Ahí estas! ¿No te habias librado de esa peste? Por supuesto que no Sin miedo Gordon No tiene pinzas Y es totalmente inofensiva ¡Oh mames! ¿Qué es eso? Lo peor que te haria Es intentar aparearse con tu cabeza En vano ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí bonita! ¡Salta! ¡La mar! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado la mar! ¡Sos muy fracos! ¡Ay! ¡Que se que pasó! ¡No! ¡Tardaré otra semana en sacarla de allí! ¿Otra semana? Sí Y más si tenemos suerte Barney ¿No te gustan los animales? ¡Gente! ¡Abre por favor! ¡Oh! ¡Puff! ¡Fuuuus! ¡A la verga por fin! Ojalá que también este vega con recolector de esberma ¡No! ¡Soy el Valve! ¿Me escuchaste? El traje de protección te sigue quedando como un guante Al menos los guantes sí Sí, muy bien He hecho algunas modificaciones Pero solo te explicaré lo esencial Bien, veamos Ya no voy a hacer esto, bien, hay que tomar esto en serio El traje de protección Mark V Se ha diseñado para un mejor uso y comodidad Merde, merde, de hecho, de hecho Vamos, no hay tiempo para esto Al menos reabastece el traje, Gordon Buena idea Hay un cargador en el muro He modificado el traje para que absorban la energía De las tomas de corriente de la alianza Abundan en las zonas que vigilan Ah Ok, me acabo de cargar un poquito Cinco para las doce Mamita, mamita, ahí te vas, ¿eh? Mira, hay una planta ya Pero vamos a pear más esto aquí ¿Puedo robarme algo? Me voy a robar, soy un pleto maná ¿Qué cosa es ese problema? Ah, lo puedo mover yo Hay que estupidez y que es peor, ¿no? ¡Ay! No sé qué es Ah, sí sirve el transportador No me envía ¿Y si pongo el libro? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uy, sí llega el libro, huevón A ver, ponga la PC Sí, ponga la PC ¡Ah! ¡Ay, pesa! A ver, a ver, a ver ¡Para, pueden teletransportar cactus y me van a... Y me van a... O sea, solo cactus No pueden teletransportar humano, huevón Una PC no entró ¡Ah, ya no! Vale, perdón Ok, ok, Isaac ¿Estás ahí? Sí, sí ¡Mamames! ¡Doctor Eli! No es quien pienso, ¿verdad? No, güey Así es Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí ¡Doctor Eli! A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse El Eli N de negociador Uy, acabo ya ¡Ay, Dios! Nunca, va, te voy a eso Dijiste la última vez ¡Ey, sí! Sobre ese gato Iniciando en 3, 2, 3 No le dijeron nada No Vaya puñetas ¿Y ahora qué? Se apagó ¡Ah, doctor! El enchufe ¡Ay, Dios! Tiene razón Gordon, ¿puedes activarnos? No, vaya nomás Estoy ocupado Está ahí mismo, Gordon ¿Cuánto estira esto? Se estira un montón, huevón A ver, ¿cómo va esto? Así ¡Uy, se vuelve suelto! ¡Excelente! ¿Qué accione Gordon al interruptor? ¡Ey, go, 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 go! Sigue recto Muy bien Secuencia final No por nada El ingeniero Pesijito Ahora No puedo mirar No puedo ni ver ¡Ah! 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 La verdad Con todo respeto No, la pelamos Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo ¡Eh, doctor! ¡No, güey! Gracias a Dios ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío El doctor Freeman Ha demostrado ser un ayudante Muy importante Y yo presione el botón ¡Ah! Traigamos a Gordon ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Oh! Me quito la inmersión ¡Continua! Tiene razón Hablamos de nuevo Dentro de un momento ¡Para, yo también! ¡Buen trabajo, Gordon! Le has dado al interruptor Veo que tus años en MIT Han valido la pena ¡No te burles! ¡No te burles, ese pendejo! ¡Ay, güey, me un beso! ¡Para! ¿Tú también entraste en el MIT? ¡Que ya va siendo hora! ¡Escucha! ¡Tú y yo tengo que hablar de juez! ¡No te burles! ¡Ay, güey! ¡Excelente! Iniciando en ¡Tres, dos! Mano, solo tengo que presionarse el botón Por si no sabía Ya que en el MIT sí es... ¡Uy, suerte fuera, perdón! ¡Pues sí! ¡Preparados para la proyección! Mano, pero tú no estudiaste Me vas a cagar ¡Muyash! Te deseo lo mejor En tus futuras misiones ¡Secuencia final! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué ocurre? ¡Es tu mascota de las altacabezas! ¡Lamar! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Lamar! ¡Ahí está! ¡A la mar con él! ¡Olvida de eso! ¡Está la mar con él! ¡¿Quién viene a mamar?! ¡¿Qué pasa a irudir? ¡No sé! ¡Hay un morto! ¡Vamos allá! ¡Gordon, no te muevas! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Algo le está alejando! ¡No mames! ¡Quién es usted! ¡Cómo ha entrado aquí! ¡Ey! ¡Ha vuelto! ¡Voy a sacarlo de aquí! ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabaría suelto! ¡Hemos partido a Gordon! ¡Te dije! ¡No es tan fácil presionar el botón! ¡No te preocupes, Gordon! ¡Ahí está! ¡Ya me morí, eh! ¡Ah, le perdemos de nuevo! ¡No me ha dado de mí! ¡Estoy seguro de que era Gordon! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Lo voy a hablar! ¡Nada, Gordon! ¡Aaay! ¡No ha podido pasar! ¡Entonces, ¿dónde estás? ¡Acá! ¡Dentrás de ti! ¡Aaah! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Gordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No puedo correr! ¡Estoy como paralizado! ¡Vale, vuelve, vuelve! ¡Apágalo, págalo, págalo! ¡No, ya me tomaron un foto los papanazis! ¡También soy famoso acá en el mundo de Gordon Freeman! ¡Chamare! ¿Quién me mandó a hacer streamer de éxito? ¡Nadie! ¿Ya ves, weón, que el botón no era tan fácil? Son cinco para las doce El año va a terminar ¡No! ¡Gordon! ¡La ciudadela está en alerta máxima! ¡Nunca la he visto tan iluminada! ¡Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon! ¡Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie! ¡Es un camino peligroso! ¡Pero hay toda una red de refugiados! ¡Y te ayudarán! ¡Bueno, mínimo me voy a sudar, man! ¡Pero debo cuidar al Dr. Kleiner! ¡Ah! ¡Y ahora que me acuerdo! ¡Tengo que hacer una toda de ser alberto! ¡Tengo que hacer una toda de ser alberto! ¡Tengo que hacer una toda la ciudadela! ¡Aquí me vas a... ¡La necesitarás! ¡Un palo! ¡Bueno! ¡He salido de peores! ¡Se me tiene como que mucha fe, ¿no? ¡Aquí me ha salido de peores! ¡Ay! ¡Sorry! ¡El arma! ¡Literalmente! ¡Estoy jugando Dark Souls ahora mismo! ¡El matadioses! ¡Pam! ¡Pam! ¡Sigo para la... ¡Bueno, somos el palo y yo! ¡Contra el mundo! ¿Lo podrás con dos manos? ¿A menos para hacerla? ¡No, no puedo! ¡Bueno, cuesta me la marcha! ¡Voy a embocar! ¡Se toma me! ¡Buenos Odé! ¡Esto es la vida, eh! ¡Enerquía, era! ¡越ala,越ala,越ala! ¡Me desplastamos, me desplastamos! ¡Uno, vamos, vamos! ¡No, empapos! ¡La tres hardeamos! ¡Por acá! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Ahí está! ¡Para que pase! ¡Que pase! ¡No están los bichos! ¡No están los malos! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Me está pegando! ¡Me cago un apudo acá! ¡Estás madre! ¡Salte estúpido! ¡No me empezaron por arriba! ¡No! ¡Otro paparazzi! ¡Perdí a mi robot! ¡Uy! ¡Vale! 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 ¡Pasa! 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 ¡Ahí lo sé esto! ¡Venga tío! ¡Derecho! ¡Ahí! ¿Cómo dice? ¡Mano! ¡Ahh!!! ¡Ahh! ¡Con esto corro! ¡Sí puedo correr! Ahora, dice que con esto presiono el adaptivo Pero no se prende nada Como el gatillo dice que prendo el linterno Pero no se prende nada ¿Qué decía, gente? Pam, pam, cinco En tu cabeza Es que no lo vi bien A ver Ah, chucha, en mi cabeza Tienes razón, gente Ah, es que claro Se prende Vale Vale, vale, vale Gracias, gracias Uy, ¿qué pasa? Uy, vida Bueno, no es que prende nada un poco Pero me va a ser pelearlo ¡Atrás! ¡Déjenme a la lama! Ahora sí puedo ¡Van a ver! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uy, la maté! ¿Qué hice? ¡No, no, no! ¡Corre, huye! ¡No puedes ayudar más! ¿Qué hice? ¿No tengo su palo? ¿Y tu arma? Mamá, aquí está Lo siento ¡Muévete! Mi malo, te acabo de salvar No estaba muerto ¡No me va a robar a nadie! ¡Jesu manu no salva por la hueva! ¡Abrete! ¿Cómo recarga? ¡No, no, no! ¡Para acá voy a tirar mi bala! ¡Para acá voy a tirar mi bala! ¡Ah, vale! ¡Si puedo agarrarlo! ¡Gente! ¡Mano izquierda en puñadura! ¡Ya, ya! ¿Pero cómo recargo? ¡Aquí no tengo balas, ¿no? ¡Del hombro! ¡Gente! ¿Cómo saben ustedes todo? ¡Gente! Tiene balas este huevo, de verdad Tengo 6 balas, carajo Ahora sí tengo que apuntar a la cabeza Porque realmente tengo solo 6 balas Ok, ya no me quedan balas ¡Ah, no, sí sí tengo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.!!! ¡Quieto! ¡Quieto! Ah, no, no tengo, no tengo, no No, ya no tengo, ¿tú tenías? Espérate, ve Vale, gracias, ya tengo 18 Eh, pero no tienes más, no, más vida, nada Nada más cierta Bueno, tengo 42, ya me callaron Ya me callaron, ya Oh, está difícil realmente Que no veo, no veo de la mira En realidad, tengo que apuntar realmente, o sea, está como Está como muy real, ve ¡Tire de! No, 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 no Atención, intruso noide identificado Confirme su estado civil Con el equipo de protección local Inmediatamente Ah, vale, acá estamos Para caer en el tren Pero acá aparecían bastante desmalos Acá aparecían bastante desmalos Gente, me dan a c**ar ¡Ay! No, 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 no Atención, equipo de protección Estado de evalción Estado de evalción Está yendo Nada más ¡Suscríbete! Gente, creo que debí correr no más Equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad Balas Aislen, interrogan Bueno, 13 balas más tenía Está bien Ok, tengo que darle Tengo que darle un chato para desparticar mi puntería, gente Tengo que darle Oh, lo agarro A ver, tengo que darle Ah, lo agarré Vale, vale, vale Más son mierda Vale Vale Atención Equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad Responda Ahí Vale, vale Vale, vale Ah, verdad que ahora puedo, verdad que es un poco horrero, güero A la radiación, voy a morir el masto ahí ¿A dónde se habla? Allá No, de acá vengo, no No, de acá vengo, de acá vengo Por aquí, por aquí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ay, qué incómodo Espérate Ahí no veo Ahí va No veo nada ¿Dónde están mis balas? Atención Equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad No veo nada, ¿Dónde están mis balas? Acabo de soltar balas, creo Atención Equipo de protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad Respondan Respondan Ahí Atención Equipo de protección Cuenta, güero, necesito para matarlo, güero, necesito muchas, ¿eh? Atención 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 Bacón Bacón No Ay ¡Ah! Ay, Kogut Fieré el carro con el carro No vale con el carro No vale con el carro Es que hay una bala ¡Ah, atacó el carro! Tenía que confiarle ¡Pum! ¡Pum! ¡Vale, vale! ¡Balas! ¿Puede changing? ¡Pum! 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 Vale, ya vamos así ¡Chau! ¡No, no se murió! Vale, vale, vale 8 balas, bro Se le da pie demasiado ¿No tengo balas? ¿Qué voy a decir si no tengo balas? Oye, ¿cómo hago sin balas ahora? Un préstamo digo yo Por ahí no puedo ir creo Creo que vas a ir retroceder, acá hay vida Ya, acá hay suministro Vale, vale, eso ya importa No, 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 no No, no, no Bata, bata, bata Doce, nada más, son igualados como oro ¡Ay! ¡Chau se mueve! ¡Bata, baja! ¡Bata, baja, cabrón! ¡Bata! ¡Hala! ¡No, mam! ¡Ya, cague! ¡Atrás! ¡No! ¡No voy a ver más! 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 ¡Cuántas vidas tengo! ¡32, weón! Uff, me quedan 18 exactas, en estos meses tienen que pegar algo más Bala, bala, recarga, aseguramos, bala, bala, acá hay balas en todos lados Bala, bala, bala por acá, bala, bala de ustedes, señores, disculpen, algún cadáver con balas, acá hay balas ¿Vio otro más por ahí? Ya que lo ocultaba, mira tú Vale, bala, una vida Uff, tengo 72 balas, ando, balas, sigo Vale, 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 uy, concha Escena ¿No puedo ir para acá? No, 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 hay que tirar al agua, no a nadar, pero no puedo suceder No creo si se rango Voy por acá Uff, también hay que nadar en el estado, weón Uy, no ¿Cómo nado? Uy, no Ok, avanzamos Vale, una lancha ¿Me sirve? ¿Puede ser que me sirve? ¿Qué hago como remo? No, mami, se cae, se cae Se cae, se cae Y wey, gente, ¿cómo es posible que con un palo de verdad esté en mente de Barney? No estaba loco Uff ¿Puedo subir? Vale, qué peor hago, unirme, solo tengo que mover mi cabeza nomás La real inmersión Vale, ¿será por acá? Digo, ¿ya? ¿Dónde está? O sea, mierda Uff, creo que no Uff, era como, ah, por acá Ah, ya me acuerdo esa parte Más B me tenía Gente, ¿no escucha bien? ¿O se escucha un poco abajo? Cuidado con lo que van a hacer Que no confío en nadie ¿Puede que me cura? ¿Voy bien, ah? Ya voy a guardar el árbol, no sé Uff, cuando hiciste un poco en las pilas, no me entías Amigo, tiene el poder limitado, dame 100 Somos unos tacaños, hueón ¿Te has cagado? Equipo de mandición, estado de evasión en progreso en esta comunidad Lárgate Bien mal meternos en la cama, yo vine a salvarlos, ¿eh? Yo salvo a uno, me dice vete También me dice ladra O sea, que siquiera me puedo Ya ni me, me estaban viendo Ni siquiera se Ni siquiera se preocupó a ver si llegaba bien Ni siquiera me puedo ir, ¿ah? Oye, ¿cómo pasa esta? No La verga ¡Miren una cara! Una cara, ahí Vamos, gente, acá no me escucho Uy, perda, acabo de ver un... No, va a ser mi peor... Si no le puedo darlos a los grandes Menos a los crabgers Ah, eso es un pajarraco ¡Ojo, le di! Ni tan mal el line, la verdad Oye, una cabeza Uy, aquí te odio Me voy a dar de comer Un pajarraco Lo siento, gente Soy peruano, no puedo evitarlo Soy peruano ¡Mira cómo se lo come! ¡No le gustó! ¡Está bueno! Es un pollo No, 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 no ¡Cráneo! ¡Quién es cráneo! Confira su estado civil como el equipo de protección local inmediatamente ¡Aaah! Esa orea ¡Ah! No, tampoco No puedo, pero andan exquisitas tambien Atencion comunidad, tambien es streamer tambien Atencion chat Vamos a que lo batale Atencion chat Que pasai? Un bombi Como nos enfriaron Espera, espera No te vi, esperate No mames, como voy para alla Donde esta? Ah vale Amigo, de verdad me entienden ai mucho aca A ver Seguro yo, ahi debia darle Estaba empezando a acostar a la cabeza creo A ver, a ver Como estas balas, mano Si lo mataron, no? Puta, la enfriaron Vale, como voy para alla? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tengo que ver Vale Me quedan dos balas Me quedan dos balas, pero Cuanta bala? 35 Vale, una de estas Una de estas Estacion 12 adelante Estacion 12 me recibis? Si diga 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 Espera me estoy ponando Aqui estacion 8 Han tomado la estacion 12 Las unidades de ataque van a por las estaciones de tren Repito Proteccion civil va hacia las estaciones subterraneas Tenemos refugiados de la 9 y periferia Parece que Estacion 8 me recibis? Estacion 8 estais ahi Parece que aqui Nos han confirmado la presencia de robosierras Repito, el subsuelo esta lleno de robosierras No, robosierras no Pero vamos a hacer algo Me voy a llevar a esta vida Cuando sube y me baje en vida me voy a autocurar automaticamente Por si mismo Ah no, no puedo subir con esto no? Hay una manera de subir asi con esto Vamonos, vamonos Ah ya lo salti Si Actualizan semejanza rating Atención comunidad Código de procedimiento de malestar activado Código inocule Protejan Pacifiquen Código Presión Espada Sterilice Margot Juhu hole Ay, menudo Uy Dorden Hay que buscar a dordum Si vos estés preocupado Nos puede matar La inactividad se considera conspiración Quien es por aca Denuncie en conductas inadecuadas a protecion civil inmediatamente Manя Verte huevo Papi, ten cuidado que buscar a Gordon Viega Ahí o no? Besame carajo, besame Impresión de la gente ¿No se te ven los ojos? ¡Mano! ¿Cómo es Gordon? Que es triste que lo busque y sabe como es, ¿no? ¡Ay! Lo maté por las balas, no? Pero yo creo que se cayeron las balas No, mira que son remoción Alerta, equipo de protección Pruebas de actividad anti-civil en esta comunidad Código... Estaban muy buenas, no tengo alguna automática de acá ¿Para dónde es esto? ¿Para dónde es esto? ¡Ah! Atención, comunidad Código de procedimiento de malestar activado Código... No ocurren, protejan ¡Tiro, pero no veo! Código... presión... Tiro. ¡Tiro, y saludo! Tiro, y saludo. Tiro, y saludo. ¡Tiro, y saludo! ¡Tiro! Atención, minera ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vaya ya me ha ido a caer. ¡Vamos a caer! ¡Uff! ¡Encimame caigo! ¿No moriste? ¡Se murió! ¡Aquí va! ¡No se lo llevan! A, es un hotel eje, ¡es un barrio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo vamos corriendo! por lo que nos dicen bueno, vamos para arriba ¡pualo ¡pualo! ¡pualo! ¿puedo hacer esto? vale, vale, vale si, vale, aquí va voy a loco voy a loco, voy a loco acá va elorno, aislen, expongan, administren Tengo que matar a este meh Tengo que matar a este meh O darme a la deja para mi No me puede matar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 No puede ser que se maten Se maten 10 balas de relaciones pescadas, weón No puede ser que se maten 10 balas de relaciones pescadas, weón Es extremado Extremadamente extremado ¡Aquí! Ah? ¡Ah! ¡Qué susto! Ya, hermano Vámonos, pues Detecto la señal 647 de la vigilancia local Ni 647 ni 10107 Ah Entendido No señal visuales, no intrusco ¿Puedo subir? Ah, para acá ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¡Me vieron, weón! ¡Mmm! ¿Te da para algo para? ¡No se quita, se quita! ¡No se quita, se quita! ¡No se quita! ¡Cum! ¡Coño de su madre! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Muño de su madre! ¡Com! ¡Cum! 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 ¡Muño de su madre! ¡Cum! 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 Tres balas, tres balitas. Tres balas, tres balas, tres balas, tres balas. Tres balas, tres balas, tres balas. Tres balas, tres balas. Tres balas, tres balas. Ah, pues aquí no dejé de jugar a los centímetros. Uff, son de un mundo. Vamos a hacer una pausa, soy un puerco. Y encima se me ocurre hacer berre con esta chompa. Y en verano. No sé qué cosa, secretito. No tengo ropa, la mando toda a lavar. Para año nuevo. Llega mañana. Estoy pero sin nada. Bueno, acá no era, creo. Puede ser. Ahí se puede. Posiblemente tiene que subir. Pero yo vengo por acá. Entonces acá no era, ¿no? Estamos locos. No, pues sí. Acá donde más se va, weón. Espera, que esto no lo agarré. Ahí va. Saltamos, saltamos, saltamos. A ver. Mano, quiero perder mano sin polo. Quítate todo nomás. Mano, quítatelo. Ya hay confianza. ¿Qué es eso? Piero Ubunt se ha suscrito hace 40 minutos. Yo recién lo veo. Sorry, mano. Sorry, I am sorry. O sea, soy un zorro. O sea, soy una zorra. Eh, vale pues. Creo yo. Si no me estoy equivocando. A ver. 85 con 40. 80 con 45 de vía. Vamos bien. Un segundo. Es por acá entonces. Es parte de abajo nomás. Tengo que agacharme. Vale, vale. No me he acordado. Uy. Bueno, ahí cuidado. Uy, mira. Troll. 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 salió más en el troleo mira cuantos cráneos no estamos arriba ya no porque si no se lo acababan de comer a la verga no se me se quemó de hecho bueno mandamos 100 eh mandamos filo finoli cuantos yo tengo? 30 30 de escudo oye me llevo esto por todo vamonos mano y tu? de protección de tierra de malestar local muchas veces por la sub administren pacifiquen pero te quiero echarle a mi amigo para que sea mas realista que pasa que pasa ay mi primera muerte puede ser tu 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 No, tengo que seguir. Baja, baja, baja. Agalla la cabeza, rey, agalla la cabeza, rey. Que se te caiga la corona, no importa, pero que no te maten. Vale, vale, vale. ¿Para qué? No, no le pasó nada. Pa madre. Hasta luego. No se murieron, ¿para qué chiché explotos? Quedé como un huevón. No, no le doy nada, anda igual. ¿Cómo hacemos ahora? ¡Quieto tú! No, no le doy nada. No, no le doy nada. No, no lo doy nada. No se, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ¿sabes qué cosa? Creo que mi esquina va a necesitar a matarlo, weón. ¿A dónde? ¡Para allá! Vale, vamos para allá. Sí, matenme. No sé qué cosa yo, si me van a matar, weón. Oye, qué vida. ¿Quién le dará el aim para matar, weón? ¿Para matar? ¿Ves? ¿No sé si está bien? ¿No puede ser? Sí, la pasé, weón. Ok. Lo voy a dejar acá. El lugar es mítico. Eres un lugar mítico en la historia de los videojuegos. Lo sabrán en el siguiente Half-Life VR. Pero vamos a guardar la partida, por cierto. Sabrán por qué en el siguiente Half-Life VR. Guardar. Guardamos. Guardar.